La esquina para el Calabano, le va a pedir el Calabano 8 Todo se va a quedar, todo se va a quedar De ese lado, se va a estar en paz y el Siena Finalizando el brazado de la Siena, no vuelve a bajar Y ahora la ponen para Villalbares Y se va a estar en la captura de Villalbares Y ahora va a bajar Villalbares Cuarto se ha quitado y se apretaba a Boca para contrarme al piano Tocan esto se va para Federico Chino La ha perdido con Paco, el plan va a estar en la palla Y está para el segundo ¡Bien! 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 ¡Bien